Los tucumanos acceden a las dosis de refuerzo de vacunas contra el coronavirus e invitan a los demás a seguir protegiéndose. Por eso más vale prevenir. Además es un trámite rápido, recién llegamos y se empezó a mover la fila, así que tranquilos. El mensaje para los tucumanos es que se vacunen. Por supuesto, siempre. Voy a ver si me pueden colocar la quinta doce. La verdad que esto nos da basto, ¿no? Está saliendo cada caso. Y todo bien, cariño, gracias a Dios. Y esperemos que sigamos bien. Bueno, lamentablemente hay que hacerlo, ¿viste? Y si tenemos las herramientas, no cuesta nada llegarse un ratito. Buen día, la tercera. La tercera, bueno, lo importante es seguir vacunándose. Sí, seguro, seguro es muy importante la vacuna. ¿Cómo se siente? Bien, 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 bien. Bueno, el mensaje es seguir a todos que vengan y se sigan vacunando. Sí, hay que vacunarse, todos, todos. Hasta la última. Cuarta, quinta, lo que sea. ¿Preocupa este último aumento de casos? No. A mí no. No me preocupa, porque no sé si hubiese tenido COVID, no hubiese tenido, no tengo idea. Menos con las vacunas, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Que se vacune todo el mundo, porque si no te vacunas no te protege nada. La cuarta, a mí y a mi mamá la quinta. Con las vacunas vamos a andar mejor. Ahora hay que invitarlos a todos. Me pusieron las quinta, las dos y nos tocó la moderna. Bendiciones, que ya nos cuidamos bastante. Todos deberíamos hacer lo mismo. Así que estamos muy felices, jamás nos enfermamos de COVID.